¡Suscríbete al canal! Si, es de lo más incómodo. ¿Pero a estos dos qué les pasa? ¿A estos dos qué les pasa? Ah, la verdad es que... de eso estoy seguro, su señoría. No lo dudo ni por un segundo. ¿Pero a estos dos qué les pasa? ¿Pero a estos dos qué les pasa? Por favor, ¿en serio? No me lo puedo creer yo tampoco. No me lo puedo creer. ¿Pero a vosotros de qué vais? ¿Oes estáis oyendo? ¿En serio? Sin embargo, ¿es que les pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien, no olvides lo que te dejo! ¡Oh, no! Si, es que lo que queréis hacer. ¿Pero a este? ¡Muy bien! ¡Aplausos! ¡¿Aplausos! ¡Aplausos! 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 ¿Quieres ser el mismo tiempo? ¡Hariós! ¿Qué pasa si aquí te hablas? Vamos. Vamos, ¡cantando a mi vida! ¡Haganlo, y nos podía acordaros de que cuando estaba en el momento no podía perderle la cabeza! Así que... No, si por eso no podemos acercarnos... ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¿Dios? ¿Los vamos a reír como para evitar que los tiempos de superjaré? ¡Que me decía! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Deja ser esa la verga... Para todo el Es una tía de huevo. Uno es algo difícil. Pero muy bien, pero perfecto. Jorge. ¡Dios! ¡Dios! ¡Vamos! ¿Que tal?! Tienes que salir... ¿Esta te puede decir que no hay problema? Ehhh... ¿Seguro? Vale, te duele. AITA DEL BALLO Cuidado, me exponentialos. La cubana horno, todavía no había ido... Lo que se quedaron y lo que estaba pasando, me стол quemaron elLO. ¿Que es lo que sabes? No. ¿Está tan grande en la verdad? ¿De antes? Pues sí... Se conocen de hace un año. ¿Como voy a despejarlo? ¿De si? ¿Aquí, ¿Puedo? Los tubos del sol para que no se encuentren el coche de la puerta. Si, ¿Puedo? ¡Puedo? Si, ¿Puedo? Si, ¿Puedo? Si, ¿Puedo? ¿Puedo? Si, ¿Puedo? 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 Puedo? ¡Puedo! ¿Que es eso? ¡Un momento! ¡Nos vemos! ¡Pero que esta tía los ha embelesado! ¡Ah! ¡No me lo puedo creer! ¡Me cuesta! ¡Una una vez! ¡Suscríbete! ¡Yo, ya que es! ¿Habo de las coveringas de tu casa? ¿Habo de las peces? ¿Habo de las que burlé tu vida podrá quedar mejor? No, ¿por qué? No, no, no... Quiero decir que no te pones para el segundo. Llegaré un poco sufrir con tu hermana. ¡A la vez! ¡Oijos! ¡Eso es tan importante! Tienes que orarán, porque vos ate una de ellas! ¡Aquí vas a caer! ¡No te pones de la casa! ¿De qué está hablando? Eh, Payne, cállate. Al rincón venga. Desaparece. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? Eh, Payne, cállate. Al rincón venga. Desaparece. ¿De qué está hablando? 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 Mmm... No sé yo si esto me gusta. ¿De qué está hablando? La verdad es que no vi el momento en que empujó a Dougie. Bueno, a Doug. ¡A la víctima! ¿Qué más da? ¡Un momento! Justo lo que quería decir... Hmm... ¡Sí! ¡Pure blanco! ¡Es una chica de la sangre que está cansada en el piso! ¡Yo tengo! ¡Es una chica de la sangre! ¡Vamos, ya está! ¡Es una chica de la sangre que está letra! ¡Oh, ya está! ¡Vamos, ya está! ¡Eehh, ¿dónde está el testimonio de Nick? ¡Vamos a escuchar la ruptura! ¡Aprimente! ¡Oh, Madre! ¡Vamos! ¡Ya tienes que hacer algo! ¡De acuerdo! ¡Aquí hay algo raro! ¡Y pienso encontrarlo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Aquí hay algo raro! ¡Gracias! ¡Dale! ¡Te has estado lleno de miedo! ¡Para que todo este mundo se ha hecho! Y yo tengo que ir por eso... ¿Puedes? ¡Pues esto es como el duro! ¡Habemos de la asociación hacia arriba! ¡Habemos de nada! ¡Pues esto es para que nos llevas a hacerle un poco de desganza! ¡Habemos de nada! ¡Que! ¡Pero... ¡Stefando! Pain, ¿Como está bien! ¡Pero! ¡No! ¡Pfff! ¡Pfff! ¡¿Que?! ¡¿Pero ya! ¿Vale? ¿Que vuestra palabra? ¡¡¡¡¡Ofensi!!! ¡Ven, Gaya! ¿HuhIS Bukino? ¡OOOOO! ¿Has visto que yo con tu rey con tu rey con tu rey, con tu rey? Me has visto que podría ser la única cosa que le sea con tu rey con tu rey con tu rey. Me acuerdo que tienes que atender tu rey con tu rey. ¿Había rayos? ¿A estas? Llamas a las piezas de abajo. Y una pequeña cosa. ¿A esta? Mira. Eh, ¿Eso es? Eh... No pretendiamos que hacerlo. Justo quisieras explicar una teoría. Un poco otra manera, pero no tan sirve para lo correcto. ¡Vamos, ya! ¿Te implementas esta? ¿Un problema si te vas a ir a comer? ¿Que te vas a ir a comer? ¡No puedo contestar a eso! ¡No puedo contestar a eso! Pero, ¿no es posible? ¿Que se puede hacer? ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nunca Segunda, pero no lo había ocurrido. ¡Suscríbete al canal! ¿Todo bien! ¡Hasta la ventana y unos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal de canal! Las reglas de la primarily. ¡No hay nada de agua! ¡Pero no pensar que realmente se que esto se puede ayudar! ¡Por la que esto no se puede encontrar! ¡Pero no se lo que has visto! ¡Un personaje de la pasión es algo que haría! ¡Pero no se asistiría! ¡Pero no se puede encontrar! ¡Qué interesante! ¡Pero no lo vi a la perfección de los que hemos podidoidir! ¡Pero entonces asesinara elungulario! ¡Pero no lo podamos hacer! ¡De acuerdo! ¡Pero no lo vi! ¡Pero en ese marido! ¡Pero solo para comparedos de un gigante! ¡Aquí lo differente! ¡Pero lo dices! A final, ¿está bien? ¿Y nadie hizo nada? ¡Venga, ya! Vaya... Vaya forma de... No sé... De asegurar... El mínimo de seguridad o algo. Si el cable podía romperlo cualquier pequeña sacudida. No se habría roto de no producirse esta. Pues me temo que no se equivoca. No, la verdad es que no me gusta a mi tampoco lo más mínimo. Pero se me ocurre una idea. ¿Quién o qué provocó que se rompiera el cable? Pues me temo que fue... Fenix. Eh... Sí, fue él. Vaya, esto no... No pinta nada bien. No, no, no... No, ¡re嫌 de resí! Si, otro ruido fuerte como este. En serio, me están pitando los oídos. No, va bien. No, 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 no... Vaya. ¡Yo sé! Falta el maquete, pero no puede darle nada a mi. Ahora, ¿sup? Lo que hicisteis, ¿estas? ¡Pero asustación! ¡No se puede subir! ¿Lo viste a ingreso de una ventana? Si, por eso te digas de algo que logramas. ¡Espérate! Lo que te logra, ¿entendrías? ... ¡A la otra vez! Para es poder subir. Pero esto de mí no te parece más, pero sea que lo sea. ¿Puede ser que no te hagas el problema? ¡Toma ya! ¡Papá! ¡Papá! Tienes que tener los enemigos. ¿Que hemos visto? ¿Que coincidiste un oscuro? Que... ¿Que coincidiste? Quiero que hace una vez que en el próximo lugar... ¡Mmmmm! ¡¿Que se enoje de esa cena?! ¡Esa es una hora que podemos estar aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y hay que encontrarme la ubicación! ¡Ah! ¡No, no, no! ¿Otra vez eso? No, no vale la pena poner esas cara. ¡No vale! ¡No me lo puedo creer, su señoría...! No, no tienes nada de sobrevivir. Si, sigue. No te creo que aprecio la cara que le hiciera. Voy a intentar revisarlo. ¡Vaya, no voy a hacer nada de las personas que no saborelas! ¿Dos veces o, por favor? ¿De acuerdo? ¿Perdó? ¿Cómo se hace? No te preocupes, no te preocupes. ¿Pérate, por qué? ¿Este refiere a ti? Debería ser un hombre. No sé si es una defensa. No me gusta. No te preocupes. No te preocupes. ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡Su señoría! ¡Venga ya! ¡Está mintiendo! Esto no ha terminado... ¿Vos? ¡No exactamente cómo se quedara, ¿verdad? ¡Oh, si no! ¡Suscríbete! ¡No! 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 ¡Nos! ¡No! ¡No puedo! ¿Puedo ver que tienes que buscar para el ayuntamiento...? ¡Esto es injusto! ¿Puedo encontrar con vosotros? ¿Puedo encontrar con vosotros? ¡Vamos a ver! ¡Si, esa chica es un veneno! ¡Eso es un veneno puro! ¡Un momento! Es un monstruo. ¡Puedo demostrarlo! No, no... No, 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 no... Ese... ningún tipo de enemigo, ¿verdad? ¡Lo que! ¡Esto es protesto! ¿Qué? ¡Venga, ya! ¿Qué? No haces eso. ¡Uno! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Si! ¡Si! ¡Feliz de que se acerque! ¡Si! ¡Si! ¡Estoy animando! ¡Oh! ¡Si! ¡Que bonito! ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Eh... 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 Esto... Ah, jajaja... No tengo ni idea de que está hablando. ¿Qué? ¿Qué? ¿Será una broma? ¡Eso es ilógico! ¡No tiene sentido! ¡No tiene sentido! ¡Un momento! ¡Tenemos que hacer una broma! ¡Adiós! ¡Grearía una broma! ¡¿Esto es lo que está? ¡Me caí! ¡Pero por qué? ¡Waith! ¡Kurriini! ¡Pero por qué! ¡No tengo que buscar la broma! Nada, no hay nada que seguir... ¿No acuerdas que me voy a ir? ¿Con quién está allí? Ya quedaste bien. No, ¿estás más? ¡Chico! K-Viene aqui... ¡彼os que vosotros estamos bien, ¿verdad? ¡Estamos acabados! ¡Ahora se quedó el enemigo de la palestra para eso! ¡Ahora no hubiera gracia! Hmmmm... Alguna grieta... ¡Vamos a ver! ¡Eso es el enemigo de la palestra! ¡Vamos a ver el enemigo de la palestra! Hmmmm... Mientras el cable rompió... ¡Y...Dougie murió! ¡Electrocutado, no había transcurrido ni un minuto! ¡Y esto debe haber algo raro! ¿Puedo esperar una bomba? ¡Si! ¿Puedo esperar una bomba... ¿Había de jefe? No, es por el momento en que sucede la bomba de ropa de rete. ¡Foto de prisa! Y te probé la bomba de ropa. Recuerda haberlado la bomba de ropa de ropa. ¡No! ¡Explatte… ¡Hasta la bomba de ropa... ¡Esta bomba de ropa! ¡Hasta la bomba! ¡Ralgo! ¡Suscriba! ¡Esto es todo tuyo! Ese es. ¡Suscribete! ¡Suscribete! ¡Me he tirado! ¡No! ¡Muy bien! ¡El pollo de los indios! ¡Esais de un piso a tu camino! ¡Es hora de tener una estufa! ¡Increíble! ¡No te preocupes de eso! Y por fin... ¡Esto es que te lo reconozco! ¡Muyeron! ¡Uy, Mía, ya viene tu momento! Busca la wegia. En este momento, no he caído un poco de asesismo que me parece 시�. No estoy haciendo nada. Si, es que nunca podrías subirme. No punto en el jeito que me encontré. No, sino que no me has hecho nada. Pero busco e verte siempre. No has sentido nada porque no me aguanto. Y me aseguro que es un asesino que está pasando, ¿verdad? No hay ni que pensarlo... No hay ni que pensarlo. La verdadera asesina es Dalia. ¡Espera que te has hecho esa renta! ¿Qué? Que sabes que estás en el mundo? Pues- Si, esperas que te despegue una pena. ¡Ya sabes! No hay mucho que pensarlo. La verdadera asesina es Dahlia. ¡Yo creo que debes detengar y caer menos de nada! A ver, hason que nos tenemos preparado la reacción para caer en un enemigo que tu locally le damos. ¿Pero es el lugar de la gente que es en ese lugar? ¡Suscríbete! ¡Eso es el de la noche! ¡Eso es el de la noche! Creo que has llegado a mi lado. ¡¿Y que haces esto! ¡No te voy a dejar de pasar! ¡Eso es la hora que te salió! ¡Esta es la hora que me quedara! ¡No te voy a dejar de pasar! ¡Ahora es la hora que te pasa! ¡Esta es la hora que te va a ir! ¡No me hagas de dormir! ¡Esta es la hora que te vayas! ¡No te voy a dejar de pasar! ¡Esta es la hora que te quedara! ¡Un momento! ¡Espera! ¡Es inconfundible! ¡¿Qué haces?! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mamá! ¡No, Fenix! ¡No lo hagas! 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 ¡Mmm! ¡Está loco de amor! ¡No lo hagas! ¡Hola, Grosbear! ¡Mmm! ¡No lo hagas! ¡Hey, me voy a perder por media Anna! ¡Para que un amor! ¡Para que hayan que perder, chica! No es para que despedir, chica! ¡Playyle has salidoいたro! ¡Te preocupes aido al colegio! ¡Ho aol! ¡El Mr.ẓIble teopfío! ¡Subtitel inhalar! Resumen del incidente. Lugar, cafetería del Tribunal del Distrito. Fecha y hora, 27 de agosto a las 16 horas. Víctima. Diego Armando, 28 años. Profesión abogado. Sospechosa. Dalia Jautorne, 19 años. Detalles. El letrado ingirió veneno mientras interrogaba al sospechoso de otro caso. Se encontraron restos de veneno en la taza del café de la víctima. ¿No se encontró veneno en los alrededores o en la sospechosa? No está claro cómo llegó el veneno a la taza del café de la víctima. Hmm. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mmmmm... ¡Tú calla! Esto no ha hecho más que empezar, Dalia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que pasa? ¿Qué pasa? No. 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 Que pasa. Debe. ¿Por qué? Es el momento que... No puedo ir, pero... Por eso hablo llevado a casa. ¿Soy demasiado inocente para soportar esto...? Que, bueno, no. ¿Quién estáis? No sería loco, Wallach. ¡Pero cállate! ¿Nos desesperes querés? ¡Nos desesperados! ¡No basta! ¿A ver qué headed? No está asignado por ahí. ¿Los desesperados? ¡Nos desesperados! ¿El vino hace yendo a mi Alpha? ¡Vamos a vomitar! El vino está casi un año... ...Llevo, ¿por qué? ¡Vamos! ¡Solverme! ¡Solverme! ¡Alguien dijo que es que si! ¿Que pasa con la sangre? Porque no va el poder. ¡Hm! ¡Hm! ¡Si, estoy con el grosberg! Justo tu ¿Sale? ¿Esta? ¡No habrá que perderla! ¡No! Pero la gente ha pasado lo que pasa... ¡No hay que perderla! ¿Por qué? No es bastante difícil. ¿Eso es cierto? Si, no. Si, no, no, no. Eh, no, eso no. Este juez es... Ha nacido para ser juez. Es así de simple. Ha nacido para ese trabajo. Ha nacido para ser juez. Ha nacido para ser juez. ¿Pero qué pasa? El gran juez Inni. Wow, vaya. ¡Esto es! Si, ¡un momento! ¡Yo tengo que ir, por fin! ¡Esto es bueno! ¡Esto es lo único que está pasando! Te den un poco que se repito... ¡Esta es una zona! ¡Esto es lo único para' que se unirino! ¡Tenemos que lo mejor lo que nos hace! ¡Esta es la zona! ¡Esto es lo único que nosotros nos buscamos! ¡Esto es lo único que nos ha fronjo! ¡Vamos, pero nos pide! ¿Que lo haría? Si, ¿ Woah? ¡Vamos a avanzar de ahora! Ya es fantástico. No podemos perder... ¡Pero nunca jumpeda! ¡Pero aún 미ux! ¡Vamos! Ese響- ¡Bien! ¡Bien! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¿Eh? ¿En serio? Me hago viejo y hasta he olvidado lo que he olvidado. ¿Pero que leches es eso? Yo creo que creo que hay una buena idea. Creo que el nombre de los juegos de la verdad es que la verdad es que es la verdad. Mmmmm... Cierto. Por una vez en su vida, creo que Grossbear ha hecho algo bien. Así que vamos a utilizar esa prueba. Antes de entrar, quiero saber algo de... ¿Cómo se conocieron ese amor a primera vista? ¡Ah! Voy a vomitar. ¡Eh! ¡No te metas con Fenix! ¿De su edad? ¿Eh? ¿Eh? ¿¡Ehhh! ¿Qué? ¿Cuántos? ¡A ver! ¡Ahhh! ¡Espera! ¡Ah! ¡Que me he perdido! ¡Ehhh! ¡Eh, eh, eh! ¡A ver, MIA! ¡No digas eso! ¡Eso! ¡Protesto yo también a eso! ¡Eso! ¡Protesto yo también a eso! ¡Uy! ¡Que repelús! ¿Ah, sí? ¿Eh? ¿En el aspecto bueno o en el malo? ¡Ello champiñón que crece alto en la oscuridad! ¡Nace de caca de vaca! ¡Eso no tiene ni rima, casi! ¿A enforcement de mas? ¡Eso no tiene ni idea, es que tiene mas Permacu! ¿Chau? ¡Eso es la adversidad! ¡Eso es la adversidad! ¡Es unión de la adversidad! ¡Protesto! ¡Vamos para ver! ¡Lo que te cuesta! ¡Protesto, no vayas! ¡Protesto! ¡Mmm! ¡Pero cállate! ¿A ver! ¿Que por qué? Si, ¿A que es el relojado? Enveje de envenenamiento de aquel abogado.... Yo he visto que ... Si, ¡pues el relojado! ¡Ti-li-la! ¿¡Como que en el camino se te despliega? ¿Por qué te puede pasar? ¡Muy bien! ¡Nunca mejor dicho! ¿Es como? ¿¡Como que no es justo!? ¡Pain, de hecho, es la verdad! ¡No te preocupes! ¡Pain, no puedes ir a la puerta a la puerta! ¡Pain, no te preocupes! ¡Pain, callate! ¡Tiene la vuelta! ¿Por qué eso me gustaría ir a la caja? Si, ¡acias! No te deje haberte terminado y por favor. ¡Parece, que no! ¿Por qué que esto lo ha perdido? ¡Parece que lo va a eliminar! ¡Esto es lo que pasa, Grosber! ¡Puedes ahorrarnos el detalle de tus nalgas, por favor! No es necesario... que nos des tanta información, ¿sabes? ¡Aaah, tío! ¡Deja ya en paz a tus hemorroides! ¡No quiero saber nada de eso! ¡El envenenamiento! ¿Seguro? ¡Seguro! ¡Seguro! ¿Seguro? Me he visto mucho, pero simplemente me he visto que estaba perfecto. ¿Debería haber sentido al...? En tu cara, Payne. ¿Cómo... que lo hace así? Si, si... ¿Cómo... que lo hace así? ¡Ehhh, pues es cierto! ¡Apsolutamente irresistible! ¿Crees que? ¿Crees que están pasando? ¡Tiene que estar con a la tabulous! ¡Eso es increíble! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Y'mas! ¡¿Disfrutemos del espectáculo?! ¡Ahora tendremos que irnos a salir con la campanita! ¡Sis.. y, perdón, un día! ¡Pamá, espera! ¿Tienes que estar alrededor del soporte de la ciudad? ¡Así, dices... ¡Eso es todo para entrar! ¡Vamos allá! ¡Oh, bueno! ¡Estoy adentro en un lugar para entrar! ¡Ahora, ¿qué pasa! ¿Pero quieres callarte? No puedo creerlo. No puedo creerlo. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Eh... Sí, será eso. Claro que sí. Tiene que ser eso. Eh... Fenix, no... No te metas ahora, por favor. No puedo creerlo. Eh... Pero... ¡Aaah! No me lo puedo creer. Sí, es... ¡Aaah! Es un amor verdadero, pero... No me lo puedo creer. No puedo creerlo. A mí sí que me estoy... Me estoy poniendo enfermo. Sí, por razones muy diferentes, sin duda. ¡Un momento! ¡Suscríbete al canal! ¡Esto es lo que nos da! ¡Es un momento en que no podremos creerlo! ¡No te has sentido! ¡Suscríbete al canal! 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 Por eso te voy a jugar a los enemigos del juego. ¡Sobre el juego! ¡Hanido a la tichota! ¡Hanido! ¡Hanido, la tichota! ¡Soy voy! ¡Soy voy a poner la pinta! ¡Hanido! ¡Detamente! ¡Yendo a la tichota, ¿vale?! ¡Hanido de là! ¡Por que no! ¡Yendo! ¡Hanido de là! ¡Ense oto la tichota! ¡Crabajamos! ¡No importa! Lo que pasa es que no se puede hacer. ¡No se puede hacer su propio... ¡Para estar alrededor de esta zona! ¡Que ahora no se puede hacer! ¡Si me parece que se siente como un puente! ¡Quiero un momento! ¡Que se siente mejor! ¡No se puede hacer nada! ¿Puedo...? Pues, si. Y... ...¿Con eso? Pues, ¡hasta! Estoy muy mal. ¿Qué? O sea, falta algo de material y un equipo científico para hacer eso. ¡¿Que lo has hecho?! ¡¿Que lo has hecho?! ¡¿Qué? ¡¿Que lo has hecho?! 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 ¡Escuchadlo! Un klein de estudio te queda mayor, ¿vale? ¡Escuchadlo, ¿verdad? Porque te has puesto un buen deuda tan perfecto, en eso. Pero, ¿de qué les tengo...? ¡Escuchadlo! ¡Y si te has puesto un gran peligro! ¿Y por qué? ¿Que pasa? Ponte de fin... ¡Escuchadlo! ¿Es porque ella no pudo conseguir ese... ¡Otro veras vajeras! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¿Te has burns de la campanita? ¡No son ya! ¡ academically dascribe el canal! Podemos ir con la campanita de reservadas por los encuentros de Г planos. ¡SUScríbete al canal y activa la campanita! ¡ Figuré del canal! ¡Galopolitania! ¡Tiene un perdre de un moron! ¡ial seizedza! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aquí hay que estar! ¡Suscríbete! ¡Aquí está bueno! ¡Suscríbete! ¡Wah! Bueno, ¿pues a evitar un recipiente de ruta? Pues alguna vez wall kapo que habías visto, ¿esskiss? Creo que ha puesto que hay muy bastante ruido por, lo siento! HASWEITA POSTIÓ POSTIÓ ¿Que sepu es transformar? Ah... ¡ some dancing! ¿Pero qué le queda? En el camino, la pestaña es para que... Tengo como un templo que me hacía... ¡No te parece! ¡Nos vi! Yo no te quiero. ¡Se ha ido a la pulsa, y se salió de sangre! ¡Lo preparaste por eso! ¡No te sabía que es que lo atreva! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¿Por qué? ¿Que hizo con el precibio? ¿Si? ¡¿Que fue de él?! Mmmmm... Muy fácil. ¿Que? ¿Que te ha quebrar un collar con una botellita? ¿De verdad? Se la enseñó a todo el mundo. Mmm... Vaya... ¿Que no tiene en ese collar? ¿Hijo donde se hace un botellita? ¿Es el tiempo que era el otro lado? ¡Adiós, ayer! ¡Eso es cierto! ¡El flujo! ¡Silverde! 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 Puesto que considera que el hombre en la zona de la zona. No se duper, ¿por qué va a ser el hombre? No, es posible que el hombre se podría volver al lugarаменita. Puesto que es un ser humano... Si, tu sujeto, ¡los se ha dejado! Debe conquistado. ¡Como se que se puede! ¿Que pasa? ¿Que pasa? ¿Que pasa? No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. ¡Si, con esto! ¿Qué? No, esto no lo hagas. ¿Puedes? Venga, Fenix. ¡Contrólate! ¡Puedes! No lo hagas. No lo hagas. No lo hagas. No lo hagas. ¡Es posible! ¡Es posible! ¡Es posible! ¿Que? ¡Es posible! ¡Eso se va! ¡La forma está despejada de verlo! ¡Eso es todo la manera! ¿Había usted en la naturaleza? ¿Esto es que se vea que te parece bastante útil? ¿Otra vez, el dedo? No hay... ¡Pobre Phoenix! ¿Qué pasa? ¿Te sabias? ¡Tengo que ver sobre el dedo! Por que? ¿De nada? ¡Lo siento, Phoenix! ¡¿De qué sabías?! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Que se sabe de que le puse el rey? ¿Que se sabe de que le puse algún? ¿Quiero decirle que? Hmmmm... No quiero decirlo, pero estoy de acuerdo con pain. ¿Que se sabe de que se sabe de que lo suena? ¿Que?¿Que se sabe de que lo suena? ¿Que? ¡Lo lo! No! ¿Que se sabe de que lo suena? ¿Que se sabe de que lo suena? De que no puede venir a la botella. Llegamos... ¡¿Puedo beber la panna andersom?! ¡¿Puedo? ¡¿Puedo beber la panna mas that kind to the jackets? ¡Escutado! ¡En serio! ¡Escutado! ¡Para que la otra zona de la luz! ¡Aquí de repente lo voy a hacer, ¡la otra zona! No me pasa nada por la community. ¡Hace que lo dejo porque el niño despertó el mechazo. ¡Pocho, le jodimos! ¡Pero investigo con el mundo! ¡Porque estoy en el católico! ¡Es posible que me desee de la zona! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fenix! ¡Espera! ¡Espérate! ¡Papá, espérate! ¡Papá, espérate! ¡Papá! 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 Oh, que tal vez que has ido a la puerta de la puerta de la puerta de la puerta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso es la que esta en la casa! ¡Eso es la verdadera asesina! ¡Eso es la que esta en la casa! ¡Eso es la que esta en la casa! ¿Ruido, Fenix? Si si, ¿cual que tengo que matar para a alguien? Si, ¿de acuerdo? ¡Soy dunno! Si, si, ¡tú! Maldita volvemos a te matar. ¡S entrada! Tienes que ver... ... Bahía de lasiertas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡B-Uf! ¡Suscríbete! 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 ¿Quiere que te dejara? ¡Suscríbete! ¿¡¡Mira que no es suficiente!? ¡Que creo que! ¡Feliz de nuevo! ¿Que qué hay? ¿¡Mira que es algo! ¿¡Mira que es esta!? ¡Mira que es algo! ¡No se puede! Lo siento, Fenix. Lo siento. ¿Me parece que te quedes? ¡Pero no! ¿Me escucho? ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¿Pero qué? Esta es la verdadera Dahlia. Esta es su verdadera cara. ¿Pero qué? ¿Pero qué? Es que eres una criminal. Eres una asesina. Y un monstruo. ¿Qué? No. 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 Pues nada, su señoría. Esta es la verdadera Dahlia. No. 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 ¿Eso es el camino? ¿Eso es el camino? No, no lo puedo. No, 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 no... No, no, no... ¿Tú lo has dicho? Adelante. ¿Estas? ¿Estas? No, no, ¿estas? ¿Estas? No, 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 no. Vale, vale, lo que hacer es, ¿verdad? ¿Puedo perder quedere el mundo? Tungener condenas. Vendate, no te tendo buenísimo... ¡Puedes demostrar que yo sigo en el desastre! Pero, ¿sabes crendo? ¿Deben? ¿En serio te caballones del avión? ¿Entonces porque te darán una pausa con semillas? Uy, ¡tú! ¡Esta es tu final, Dalia! ¡Se acabó! ¿Adem? Pate en tu lado para fin. ¡Solver! ¿Gan? ¡¿Qué has que hacer?! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Tienes que yo? Por lo tanto, ¿es que tu padre? ¿Que? 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 ¡Solviendo la cartera! ¿Que? Si, ¿Que? Tiene que hacer un amigo al cual quiero ayudar desesperadamente. ¡Cantando! Bien, no sé si lo estamos haciendo. Y seguro que llegas a tiempo. ¡No tengo la menor duda de eso! ¿De cosa se puede hacer? Lo que pasa es que en la hora de la tecnología puede hacer. No, no se puede lo que pasa. Yo espero que... ¡Ahora no te lo hagas! ¡No te lo imploro! ¡No te lo resultara! ¡No te lo agradecemos con tu socio! ¡Para que debes ser que no te lo has logrado! ¿Eso? ¿Que te hace una pequeña cosa? ¡Eso es la primera vez que no te hace un beso! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Sí! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡No puede ver que no lo había visto! ¡Suscríbete a mi canal! ¿Que luego no se queare visto? ¡Aquí hay algo que espera! ¡Aquí hay algo que espera! Lo que voy a decir es que si os habéis visto, ha sido un saludo. Pero si has visto en que regalizare, no hay nada que acerque, pero no os habéis visto. ¡Escreva que ya estén listos! No hay un saludo. Gracias por ver el video.